¡Vecino! ¿Puedo manejarlo? Luisito, estás muy pequeño. Algún día. ¿Puedo manejarlo? Luisito, estás muy pequeño. Algún día. Luisito... ¿Algún día? ¿Luis? Muchas cosas cambian en 6 años. Lo bueno es que puedes contar con el totalmente nuevo Tiguan de Volkswagen con la mejor garantía limitada defensa a defensa en Estados Unidos. Tiguan, el nuevo conquistador de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!